Aquí en Larry H. Miller Toyota Lemon Grove, tratamos a todos los que entran por nuestras puertas como familia, con más de 40 hispanos en nuestro equipo, asegurándonos que su visita siempre sea positiva y en su idioma, ya sea en inglés o español. Porque sabemos que escuchar, aquí están las llaves de su auto nuevo. Suena mucho mejor cuando te lo dicen en español. Visítanos a un lado de la autopista 94. Tus necesidades son las nuestras y siempre te vamos a dar el mejor trato. Solo en Larry H. Miller Toyota Lemon Grove. Gracias por ver el video.